...den cárcel por cárcel, lo que quieren nada más 18 meses de cárcel, que no es nada. Nosotros estamos condenados a muerte, señores, estamos condenados a muerte. Y nosotros, ¿quién nos salva a nosotros? ¿Cuál es el defensor de nuestra vida? Ese señor que está allá arriba, Jesucristo, es el único juez para nosotros, porque nosotros no tenemos quien nos defienda, ni quien nos devuelva nuestra salud, ni siquiera con un medicamento que nos dé, por lo menos, para aliviar nuestros dolores. No, no, no hay, porque hoy la justicia, yo no sé qué está pasando con la justicia, pero no hay justicia porque quieren todo, quieren salir libres, reídos como que nada ha pasado, como que fueron perros los que han muerto en este país. Ya estamos cansados de esta lucha. Ya 12 años vamos a cumplir nosotros en la calle, cerrando calle, pidiéndole al gobierno, pidiendo que se nos haga justicia, y no hay justicia para nosotros. Ya está bueno, ya, está bueno ya de esta lucha. Gracias.